Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de aniversario del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, que cumple 32 años de haberse fundado. En el evento, Pablo Juan González, director del CIAD, recordó cómo fueron los inicios de la institución y los primeros proyectos que se realizaron. Resaltó que son más de tres décadas de contribuir al desarrollo regional y sustentable, no solo mediante la generación de conocimiento, sino también con la investigación aplicada. El CIAD tuvo como misión no solo generar conocimiento científico, sino también realizar investigación aplicada, tendencia a aprovechar potencialidades o resolver problemas de alta pertenencia a nivel regional o nacional. La competitividad y el avance tecnológico de los sectores agrícola, ganadero y acuícola, entre otros, no podría ser concebido sin el trabajo constante de investigación e innovación del CIAD en todos estos años. Jorge Luis Ibarra Mendíbil, secretario de Educación y Cultura, subrayó que el CIAD se ha constituido como una institución sólida gracias al esfuerzo continuo de sus investigadores. Y el CIAD ha perdurado a través de este tiempo por varias razones, pero yo creo que una de las más importantes es que desde su origen el CIAD tuvo muy claros sus objetivos estratégicos. Con información de Eliana Alvarado, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.